Yo te quiero 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 porque no puedo pensé que era importante supieras que me quieren aclarar opa no es 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 Me quiero decir como te quiero Y pienso de siempre que me quiero No quiero irme más porque no puedo Pensé que era es burra Y pienso que no siempre quiere irme atrás ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí!